el vidrio biselado o esmerilado como lo llamen otros le llaman también lechoso el mandarlos hacer o comprarlos ya de esa manera esta es una puerta francesa cada cuadrito son muy caros entonces yo lo que quiero es que de esta parte de la casa no se pueda ver la alberca tan claramente entonces vamos a hacer un esmerilado muy económico vamos a comprar papel laminado transparente tijeras un extracto y un trapo que vamos a humedecer es todo lo que ocupamos vamos a comprar estos tubos que vienen de plástico son plástico transparente que en la parte de abajo tiene medidas en cuadros que nos va a facilitar más el contar los centímetros o el tamaño de los vidrios y ahorita te voy a mostrar cómo lo cortamos pero estos puedes conseguir en walmart y en algunas ocasiones también en el dólar este es uno de los rollos te digo es transparente y la parte de abajo tiene estos cuadritos también se le llama laminado si lo que está transparente y tiene los números y ya me di mis cuadros y mi miguelito estos vienen por pulgadas entonces mire 12 pulgadas por 6 y es la medida de mis cuadros de vidrio entonces ya teniendo las medidas exactas he cortado todos los cuadritos que tengo en mi puerta francesa y les voy a dar este los voy a pegar pero para pegarlos y en un conjunto también de liso yo los voy a arrugar y así arrugados los extiendo y los pego en cada uno de los vidrios para que les de ese acabado que ahorita te voy a mostrar aquí es como un cuadro normal y aquí ya pegué uno de los laminados o de este plástico arrugado y si ves como se ve da un acabado bonito y no puedes ver muy bien la alberca voy a darle una pasada a todos mis vidrios y ahora una segunda pasada o sea le puse dos capas y si ves con la primera capa se alcanzaba a ver algo hacia afuera y ahora no pero deja pasar la luz deja que tu cuarto sigue iluminado pero a la vez estás controlando algún área que tú no quieras que se vea o que simplemente el vídeo lo quieras decorar entonces vamos a acabar con toda lo que es la puerta y va a quedar muy bien te lo muestro al finalizar puedes dejar un ligero margen para que te dé un acabado como el biselado o lo puedes como yo cerrar completamente que mi intención es que no se vea nada entonces puedes hacerlo como a ti te guste con una sola pasada si te gusta el modelo o lo puedes hacer doble cuando los hayamos pegado los dos o uno con un trapo para que quede muy bien adherido y si te quedan sobrantes como si ves aquí en esta orilla vamos a usar un exacto para cortarlo toda la orilla de arriba hacia abajo y vamos a quitar estos excedentes para que quede exactamente en el vídeo puedes dejar como un marco el de abajo y al poner el de encima mira que del biselado en el oscuro y también se ve bonito puedes hacer diferentes diseños dependiendo de tu creatividad y dejar tus ventanas muy bonitas y ves esta es de la manera que quedó con fuera y ahora todo el huevo está por dentro y aquí está por dentro si ves cubrir el objetivo que era que ya no se viera la alberca claramente y sigue entrando luz a esta área entonces espero que te haya gustado este proyecto que sea útil para ti como siempre agradezco tu atención si te gustó el vídeo dame un like te invito a que te suscribas y como siempre te invito a tener una excelente vida